Saludos y muchas gracias por darle play a este video Pues en esta ocasión les voy a mostrar a ustedes lo que es los diferentes tipos de aditamentos para hacer una instalación de agua, ya sea agua potable o agua residuales Sobre todo porque hay muchísima gente que desconoce lo que vienen siendo los tipos de estos aditamentos Lo que viene siendo coples, codos, té, y, bueno, etc. Y pues básicamente esa es la idea de este tutorial para que ustedes más o menos se den una idea de los diferentes tipos que existen y sobre todo lo más común Y aquí en lo que viene siendo este tutorial se los voy a mostrar paso a paso Espero que sea de gran utilidad sobre todo porque yo sé que cuando vienen y adquieren algún producto casi siempre no saben definir lo que es una medida o para qué lo quieren Espero que sea de su agrado ahí, dejen los comentarios, denle like Toquen la campanita sobre todo para que les pueda llegar más notificaciones Gracias Bueno pues estos aditamentos básicamente de su derecha e izquierda es lo que es el cople de media El codo de media y el conector de media que son los más comunes que son aditamentos de pvc Y normalmente lo que viene siendo la descripción pues la podemos encontrar en uno de los extremos de lo que viene siendo estos aditamentos para instalar un pvc Como ahí dice pvc u sc h 4 c que es de media pulgada Pues más o menos para que se den una idea donde viene la descripción En cuestión de que ustedes vayan a adquirir algún producto pvc Y lo que vienen siendo los tubos pues aquí traen lo que es la descripción En este caso trae lo que es la marca, cuando fue hecho, cuantos milímetros Pues la media pulgada, es para agua presión, la cédula número 40 Lo que puede, capacidad, pues etc Aquí está básicamente cuando ustedes quieren ver para que sirve lo que son los aditamentos Pues aquí está la descripción de lo que viene siendo un tubo pvc Estos aditamentos nosotros les llamamos cpvc Igual de derecha a izquierda lo que viene siendo el cople Un codo y un conector macho para cpvc Cpvc básicamente ahorita con este frío se utiliza mucho Porque es donde transportamos lo que es el agua caliente Y estos son los aditamentos Y este tubo también, lo que viene siendo los aditamentos que les acabo de mostrar Es para este tipo de tubo, que dice estándar genérico cpvc Ahí habla de lo que es la cédula La cédula es el grosor que tiene, el espesor que tiene el producto Que es también 13 milímetros de media Pues ahí trae todo lo que es la descripción Y esto es para lo que es el agua caliente Básicamente es muy común ahorita por el tiempo de frío Así es que espero que sea de utilidad Y para que se den una idea de lo que viene siendo este producto Y que ustedes pues básicamente puedan definir lo que es un pvc y un cpvc en este caso Y en este producto es el ABS Estas medidas son de una y media pulgadas Que básicamente se utilizan para las aguas residuales El drenaje, las aguas negras Y la verdad que hay una infinidad de variedad de productos Yo nomás estoy poniendo los más comunes y básicamente para que los puedan identificar En cuestión del ABS existe el que es de una y media Que es más común el de 2, el de 3 y el de 4 Claro hay 6 y 10 pulgadas Pero los más comunes o los domésticos son estos Las medidas más grandes se utilizan básicamente para asuntos industriales O ya algo más fuerte Pero básicamente lo más común es esto Y cuando ven un producto de esta forma que es color negro Son paraguas residuales y le llaman que es un aditamento ABS Y al igual que los otros productos que les mostré Lo que es en la orilla Básicamente ahí trae lo que es la descripción De lo que es ABS y la medida de una y media Sobre todo para que ustedes sepan a donde dirigirse Si quieren salir de la duda que medida es el producto Bueno pues muchísimas gracias Espero que les haya gustado este tutorial En realidad es algo sencillísimo Pero yo sé que es de mucha importancia para muchas más personas Por ahí les vamos a estar mostrando algunas otras cosas Sobre todo porque la idea de estos tutoriales Son para las personas que en ocasiones desconocen Y llegan y comentan Dame una pieza para esto porque la cubo para aquello Pero que es así y de color blanco Y la medida pues no me la sé Bueno pues básicamente ahí se dan una idea De que lo más común es lo que viene siendo de media PVC De media CPVC Y el que no es muy común Es cuando es PVC de tres cuartos o de una pulgada Que esa básicamente la utilizan mucho Como para lo que tienen por ahí negocios Que venden agua en garrafón Y que ocupan por ahí esas medidas Pero las más comunes son las que les acabo de mostrar Y espero que sea de su total agrado Muchísimas gracias por ver este tutorial Y espero que sea de mucha utilidad